El nuevo capítulo de Red Zero llamado La Esperada Reunión ya se estrenó y nos muestra las consecuencias de la reunión entre Subaru y Echidna. El capítulo empieza en la reunión para tomar el té de Subaru y Echidna, en donde esta última lo invita a sentarse junto a ella. En realidad, la bruja de la avaricia se sorprende de que alguien como Subaru esté frente a ella como si fuera lo más normal del mundo. La razón de que Subaru sea así es porque es completamente ignorante en muchos temas de ese mundo, incluido el tema de las brujas. Echidna decide ponerse seria y empezar a borrar todo el teatro del té que había montado, para mostrarnos un escenario que tiene un fondo similar a cuando vemos el interior de Subaru, o cuando Pak usó Shamak. Aquí la chica de cabello blanco le dice a Subaru que puede responderle todas las dudas que tenga y empieza a hablarle de las brujas. Me centraré solo en las últimas dos que menciona. La primera es ella misma, en donde nos aclara que es la bruja de la avaricia porque siempre quiere nuevos conocimientos, inclusive muerta. Y por último menciona a Zatela, quien se supone que las había matado a todas y después las usó de sustento para convertir a todo el pueblo en su enemigo. Entonces, Zatela estaba celosa de que hubiera más brujas, y al querer ser la única terminó siendo enemigo suyo a todo el mundo. Para así ser proclamada como la única persona a la que se podían referir cuando se hablaba de brujas. Luego nos enteramos de que el té que vivió Subaru tenía los fluidos de Echidna. Pero eso no detiene a Subaru en su afán de irse. Pero antes de atravesar el portal, la bruja le dice que le concederá el derecho a enfrentar la prueba del santuario. Además de que todo lo que le pide a él es silencio, que nadie puede enterarse de que estuvo con ella. Justo después de abandonar el santuario, Subaru se topa con Garfield, quien es aparentemente su enemigo. Aunque luego de decirle que conoce a Federica, este último decide acceder a poder hablar y escuchar todo lo que le tienen que decir. Una vez que están todos en la carreta, el chico de cabello amarillo dice que conoce a Emilia y sabe que es la medio bruja a la que Roswald apoya. Instantes después, Emilia despierta. Ahora descubrimos la razón por la cual la piedra actuó de esa manera con Emilia y no con Subaru. Ya que en el santuario solo pueden entrar semi-humanos de sangre mixta. Es por eso que Garfield porta un collar muy similar al que tiene Emilia para poder entrar y salir de la barrera. Llegamos al misterioso santuario, el cual parece más bien una aldea abandonada y marginada. Pero a Roswald le gusta llamarlo de esa manera. Después de reunirse e intentar hablar afuera, Ram los hace pasar y vemos a Roswald malherido. Lo primero que hace Subaru es informarle que tienen una alianza con la chica de cabello verde. Nos enteramos de que el supuesto santuario es en realidad el lugar donde Kidna murió. Y que la familia Marers ha estado investigando ese lugar desde hace muchas generaciones. Vemos también después como es que Roswald le pide de una manera contundente a Emilia que llame a la bruja por su nombre. En realidad parece como si el sujeto malherido fuera devoto o admirara a dicha bruja. Resulta que todos están atrapados en el santuario y no pueden salir. Eso aplica también para Emilia y Subaru. Además de que la razón de que Roswald esté así es porque la prueba del santuario lo rechazó. Garfia le aparece y les dice que no pueden irse antes de que pasen la prueba del santuario. Además de que no se preocupen por los aldeanos ya que están bajo el cuidado de los habitantes del pueblo. También le dejen claro a Emilia que ella es la única que puede acceder a la prueba. Subaru decide ir a ver cómo es que se encuentran los aldeanos y en efecto se encuentran bien. Emilia también lo acompaña y les pide a ellos su apoyo ya que será ella quien tomará la prueba en lugar de Roswald. Después de unos segundos de un discurso sobre cómo Emilia quiere hacerlo sus amigos. La gente del pueblo accede a darle toda su confianza. Ya afuera del santuario la puerta se ilumina lo que significa que Emilia fue aceptada para realizar la prueba. Lo curioso es que Pac no aparece por ningún lado. Entonces Emilia tendría que hacerlo solo con sus espíritus menores. El problema es que la luz se apaga justo después de que Emilia entra al santuario. Lo cual no debería pasar. Eso me pone a pensar que a pesar de que seas aceptado para hacerla debes tener el derecho. Y ese derecho se lo dio Equidna a Subaru al inicio del capítulo. Subaru no lo duda y decide correr para salvar a Emilia. La medio elfa se encuentra tirada y antes de poder ayudarla una voz le dice a Subaru que tiene que enfrentar su pasado. Por lo que de alguna manera el que va a terminar librando la prueba es él. Y pues el episodio termina cuando vemos al padre de Subaru despertándolo tirándose encima de él. Eso es todo por el episodio de esta semana de R0. El cual nos deja ver que Subaru es quien terminará salvando a los demás y deberá atravesar el santuario. Por lo que ya tenemos la trama de la primer parte de esta temporada. Hasta la mañana. Chao.